Y tenemos, como siempre, nuestra aclamada sección Tips de los Pros. Y esto aparte sí es súper importante. Aquí tenemos claves imprescindibles que se deben de tomar en cuenta para poder hacer IPAs correctas y adecuadas. La primera y súper ultra hiper mega importante es que el enemigo número uno de las IPA es el oxígeno. Entonces hay que prestar especial atención, más que en cualquier otro estilo, en que nuestra cerveza no tenga oxígeno, en que no arrastremos el oxígeno al empaque. Esa parte es importante, esa parte es fundamental. No debemos de arrastrar para nada oxígeno, ya que el oxígeno oxida diversos compuestos de lúpulo y va a degradar a nuestra cerveza. De hecho, en cervezas neipa, cuya turbidez, cuya parte heisi, que significa turbio, nebuloso, está dado no solamente por la estructura proteica de las maltas, en realidad está dado por los lúpulos. Más que por la estructura proteica de las maltas, esta parte de proteínas de alto peso molecular como que refuerzan, pero las neipa, heisiipa, yusiipa son nebulosas, son turbias por la gran cantidad de lúpulos. Entonces, en estas cervezas, incluso el oxígeno puede cambiar de color la cerveza, le puede dar una nota como café, que no es para nada adecuada. Entonces, hay que purgar los maduradores, los abrillantadores, donde carbonaten la cerveza. Cuando trasvasen la cerveza, hay que purgar las mangueras con CO2, para que la cerveza nunca toque el aire, o con agua, eso ya lo he explicado en otras clases. Entonces, es muy importante eliminar del oxígeno y envasar sin nada de oxígeno, purgar las latas, las botellas, los barriles con CO2. Las maltas no tienen un papel importante en sabor y aroma, como yo les decía, pero deben de estar presentes y no debe de hacer una infusión solamente de lúpulo, no debe ser agua de lúpulo, o jugo de lúpulo, o té de lúpulo, como le entiendan mejor en su país. Todas las cipas tienen amargor, aunque algunas casi no tienen amargor. O sea, una neipa, pues no tiene amargor, por lo menos no de manera detectable o importante, ¿ok? Pero todas tienen sabor y aroma en la parte de los lúpulos. Hay que usar lúpulos frescos y de cosecha reciente. Recuerden que les dije que hay lúpulos en el mercado, que ustedes pueden comprar del 2017, el 2018, el 2019. Hay que intentar comprar lúpulos del 2020 o 2021. Yo apostaría más por los lúpulos del 2021. Hay que exigirle a los proveedores y hay que invertir. Las ipas son cervezas caras, ¿ok? A mí me encanta mucho uno de los puntos que destaca una de mis cervecerías favoritas, que está en Escocia, que se llama Brewdog, que ya hemos hablado con ella también en algunas otras clases, y donde Brewdog dice que ellos hacen, y lo voy a decir tal cual lo dicen con sus palabras, ellos hacen pinches cervezas caras, ¿ok? Entonces, no vamos a ir por costo, no vamos a ahorrar dinero. O sea, las zipas son cervezas caras en las que vamos a usar los mejores ingredientes y vamos a destacar el lúpulo y no vamos... Eso es lo que queremos, ¿no? Y el consumidor así lo debe de entender. También, otro tip de los pro es que, si bien podemos tener diversas ipas sin hacer dry hop, el dry hop creo que le da... Es una de las claves o de las características importantes de una ipa. Creo que una ipa, en general, y la mayoría, la mayor parte de las veces, debe de tener dry hop. Y la otra es que utilicen grandes mezclas, que utilicen bloques de lúpulos, ¿no? Bloques de lúpulos. ¿Qué son bloques de lúpulos? Bueno, lúpulos que se llevan bien entre ellos. La verdad es que esto es un mundo, pero, por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos reales comerciales y les voy a dar tips de dónde pueden obtener toda esta inspiración. Y van a ver algo súper interesante desde el punto de vista comercial y de los cerveceros de ipas. Bueno, cervecero, en la pantalla en este momento verás algunos de los cursos y clases que hay en Tribus Cervecera. Y recuerda que siempre tenemos algo nuevo. Y hoy puedes ser parte de Tribus Cervecera como socio fundador sin tener que aplicar y con costo cero de inscripción. Además de que puedes pertenecer al curso profesional de cerveza en vivo con duración de cinco meses y ser parte de esta bonita y grandiosa comunidad que te llevará a otro nivel. Solo para despedirme, me gustaría mucho que hiciéramos un ejercicio. Por favor, hazlo con seriedad. Vamos a cerrar los ojos y dos personas que vienen de dos posibles próximos futuros vienen a visitarte. El primero es el tú del futuro que hoy cerró este video y siguió con su vida normal. Tres años desde el futuro viene a visitarte ahora y te cuenta cómo es su vida. Imagina cómo es. Imagina qué es lo que te dice. El otro es el tú del futuro que en este momento cierra este video pero toma la decisión de ingresar a Tribus Cervecera. Este tú del futuro viene de un futuro más cercano no de tres años sino de tan solo doce meses en el futuro. Se comprometió y durante varios meses tomó nuestras clases en vivo. Estas clases son profundas. Algunas de ellas tienen hasta tres horas de duración. ¿Qué diferencia ves en estos tú del futuro? ¿Crees que la decisión que tomó cada uno tuvo un impacto en ellos? ¿Qué versión de ese tú del futuro te gusta más? Piensa. Muchísimas gracias. Yo soy Juan José García y a ti del futuro te veo en las clases en Tribus Cervecera. Muchísimas gracias cervecero. Nos vemos pronto. ¡Adiós, tribu! Esto fue Tribus Cervecera la escuela para el cervecero profesional. La escuela para el cerebro La escuela para el cerebro ¡Suscríbete!